¡Suscríbete al canal! 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 Y todos vimos las mismas experiencias Bueno, les tenemos una sorpresa Pero antes de esa sorpresa, Fabi Queremos saber Cómo les ha ido con esas personas Que escuchan su música, los fans Las niñas, ¿tienen una relación Cercana con ellas? Pues desde que empezamos a escribir nuestras canciones Se creó un fan club, el de Castles Fan Club Entonces Ah mira, aquí Aquí tenemos un reto, justo no lo encontramos En el bolsillo ahorita ¿Qué dice? Julián Castillo, el mejor baterista Sexy Y esto no lo hacen Muy a menudo En el ensayadero donde nosotros Nos la pasamos día y noche Tenemos muchos carteles Muchos afiches Que nos regalan en conciertos Y son detalles muy lindos Porque eso es lo que uno dice Que chévere, le estamos llegando a la gente Le gustamos a la gente Y nos regalan estos carteles Estos afiches Y pues obviamente nosotros Y dulces Dulces Uy Bueno, para que Para que ustedes se den cuenta Que la gente los quiere muchísimo Por eso les trajimos esta sorpresa Hola chicos de Castles Este mensaje es muy especial Porque lo hacemos de parte de toda la familia de TN Music Queremos decirles que los admiramos muchísimo Que sabemos todo el trabajo que han hecho a través de todos estos años Y que son muy valerosos Son nuestros consentidos Ustedes saben que los queremos mucho Hoy no está presente ni Cabeto Ni Jorge Iván Ni Jorge Valle Ni todo el equipo de TN Music Pero estamos Carita y yo Para desearles lo mejor Para mandarles muchos éxitos Y muchas propiedades En este nuevo camino que viene Los queremos mucho Y les mandamos un abrazo muy grande Y picos Hola soy Mariana Galeano Tengo 12 años Les mando un gran saludo a los de Castles Les deseo lo mejor Los felicito por todos los logros que han tenido Y que tengan muchos más Chao Pues bien Como es la esencia de este programa Vamos a continuar con música Y para eso voy a leer algo que vi por ahí Y dice así Tan lejos es la canción perfecta Para derretir el corazón Desde el primer acorde Y atropellar tímpanos Con un coro inmenso Lleno de distorsión y sentimientos Uy, ¿quién escribió eso? Listo, suena lindo Y desde el primer acorde Desde el principio lo di todo sin pensar ¿Qué cambiaría si vería el final? Pero nunca estuve alerta La ilusión tocó mi puerta Tus palabras parecían de verdad No había rejas Solo promesas Tanta belleza Podría ser tan ciertas No me besas Y me dejas Y me dejas Defraudando el verdadero amor Sin mar Sin mar Queremos que ustedes participen Y queremos que ustedes participen En la canción Esto es Vamos a participar Yo les voy a avisar Les voy a decir Aquí O me miran Y van a gritar Aquí estoy ¿Cómo? Aquí estoy Listo Ese es el coro de la canción Básicamente Entonces lo vamos a hacer Seguiré luchando por tener tu amor Aquí estoy No me detengo Aquí estoy Busco tus besos Yo sé que sueñas Alguien perfecto No lo soy No lo seré Para ti Hemos llegado al final de nuestro programa A ustedes muchísimas gracias por aceptar esta invitación Esta es su casa Cuando quieran están invitadísimos Y nosotros nos vemos en una próxima En un próximo capítulo con otro invitado En acordes Chao Chao